Por eso digo que me la llevaré conmigo hasta donde vaya, conmigo hasta el infinito, conmigo a la eternidad. Me voy a llevar conmigo toda mi historia en esta vida, me la llevaré en secreto sin abrirla, para que nadie sepa de mi seriedad. Y no es que tenga que esconder algo, todo lo contrario sería un éxito si la contara. Solo es que la considero tan hermosa, que saberla serían pérdidas, pétalos de rosas, pétalos de rosas. Por eso digo que me la llevaré conmigo hasta donde vaya, conmigo hasta el infinito, conmigo a la eternidad. Ha estado llena de bellas cosas, solo el corazón podría contarlas. Pero se vendrá conmigo este corazón, que en la vida supo amar y dio mucho amor. Las personas que han pasado por ella, saben que mis sueños eran de estrellas, que cada una de ellas será más bella, que esperan venir conmigo a las estrellas. Me voy a llevar conmigo, toda mi historia en esta vida, me la llevaré en secreto sin abrirla, para que nadie sepa de mis heridas. Por eso digo que me la llevaré, conmigo hasta donde vaya, conmigo hasta el infinito, conmigo a la eternidad.